Siempre que hago el estofado, aparecen los de siempre. Mi musiquita de siempre, el que siempre pica de la olla y los que caen siempre a la hora del almuerzo. A este estofado le falta algo. Mi Ajinomoto de siempre. Ajinomoto es ese toquecito único que levanta el sabor de mis comidas. Haz lo más rico con el sa-sa-sa de siempre de Ajinomoto. Y está hecho a base de caña de azúcar.